Buenas tardes. Otra vez estamos hablando de la caída del cartel de Lima. Esta semana hemos visto cómo es la situación ahora en Chile. Antes hemos visto cómo era la situación en Ecuador, en el régimen de Moreno. Es peor que el régimen macrista en Argentina y ya vemos cómo lo pasa en el régimen de expresidente de Chile, Michel Bachelet. Así hemos visto que Michel Bachelet, Macri, Moreno están cayendo y ellos están hablando siempre de Maduro. Maduro es un rey, es un dios. Ellos siempre dicen Maduro está atacando, Maduro está haciendo eso u otro. Pero en la realidad, lo que no sabemos, FMI está chupando la sangre de Sudamérica, de gente latina. Mucha gente latina todavía sin saber lo que está pasando, está diciendo, sí, castrocubanismo, chavismo, no tiene nada que ver con chavismo. Cuando Cristina Fernández de Kirchner salió de su puesto como presidente del país, un dólar era nueve cincuenta pesos, casi nueve pesos. Ya son sesenta ocho pesos en el mercado blue, lo dicen los argentinos, pero en realidad se llama mercado negro. Por eso ellos dicen mercado blue, dólar blue, pero eso es el mercado negro. Así todos sabemos, Maduro es el rey, Maduro es el dios, dios grande, y ellos los chupaverga como Macri, Moreno, Michel Bachelet están cayendo. Buenas noches, gracias, déjame por favor tu comentario y lo que tú piensas sobre la situación.